Tlaxcala está de fiesta con la llegada del 33º Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda y nuestro compañero Pedro el Reportero no perdió la oportunidad de asistir a este evento. ¡Pues estoy de nuevo amigos! ¡Porque ya inició el 33º Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda! ¡Acompáñame a ver este maravilloso desfile! El desfile inaugural inició en punto de las 12 del día, con títeres de diferentes formas y tamaños, con vistosos y extravagantes trajes. Catrinas, un camello, mojigangas con vistosos colores impresionaron a todos. Se hicieron distinguir en las principales calles de la ciudad. Pequeños y grandes no dejaron de sorprenderse. Las trompetas y tambores ambientaron el colorido desfile. Presentes estuvieron Manuel Camacho y Gareda, secretario de Educación Pública. Yolanda Jurado, quien previo al desfile fue galardonada con la presea Rosete Aranda. Juan Antonio González Necochea, director del Instituto Tlaxcalteca de Cultura. Y Amalia Galván Trejo, directora de vinculación de la Secretaría de Cultura, entre otras personalidades, quienes disfrutaron y saludaron a los títeres que felices pasearon por las calles. Titiriteros de países como Rusia, Turquía, Argentina, Brasil y Venezuela, igual que de estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tamaulipas, Morelos, Chiapas, Zacatecas, Ciudad de México y, por supuesto, de Tlaxcala, se hicieron acompañar de grupos escolares que amenizaron el recorrido de este magno desfile. Al término del desfile, Diego, Aileen e Isaac mencionaron lo que más les gustó. ¿Te llaman la atención los títeres? Sí. ¿Cómo qué? Como la forma en la que hacen sus shows, la forma en la que los controlan, la forma en la que están hechos. ¿Qué es lo que te gustó del desfile? Donde las muchachas hicieron la bandera. Oh, y sobre los títeres, ¿qué más te gustó? Donde los títeres habían gigantes títeres. Me gustó la calaverita, pinocho, la tortuguita. La tortuguita. Caramba, estuvo increíble este desfile. Y por eso, quiero que me acompañes a todas las funciones que serán gratuitas del 14 al 25 de octubre. ¡Vamos! Con información de Alonso Aguayo y Pedro el Reportero, Ahora Noticias.